Bueno, estamos de regreso. Un gusto recibir a Daniel Campos Lango, el director de Desarrollo Humano del Ayuntamiento de León, un área que abarca sobre todo los temas de desarrollo social también, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Arnoldo. Contento de estar aquí contigo nuevamente. Después de andar en la Cámara de Diputados y en otros temas, ahora de regreso al municipio y a una labor que es significativa, urgente, importante, contribuir un poco a la equidad social en León. Así es, Arnoldo. Bueno, efectivamente es un gran reto la posición hoy de la Dirección General de Desarrollo Humano. Hoy vieron varios de los leoneses que presentó el programa de gobierno a nombre del Ayuntamiento y del Gabinete, el alcalde Héctor López Santillana, y parte fundamental de este programa de gobierno de estos cinco ejes, primero fue seguridad para los ciudadanos de leoneses y la segunda fue inclusión al desarrollo. Entonces, precisamente en este municipio se pretende potencializar mucho el tema de inclusión a los leoneses, al desarrollo que está teniendo esta ciudad tan dinámica. Han crecido los espacios marginales, de pobreza, sin acceso a muchos servicios de la ciudad. Se hablaba mucho de las joyas, pero creo que las joyas ya de alguna manera tienen una dinámica importante. Ahora hay otros lugares más rezagados. ¿Tienen el diagnóstico? ¿Se apoyan en cifras de otras instancias como Inegi o Coneval? ¿O ya ustedes mismos se han dado a la tarea de revisar esto y definir prioridades, Daniel? Bueno, efectivamente, Arnoldo. León es la ciudad, precapitalmente, que más está creciendo en el país, en la República Mexicana. Y, bueno, no solamente está trayendo desarrollo, inversión, sino también está trayendo a la periferia de la ciudad gente que viene a buscar oportunidades, pero que viene en condiciones de mucha precariedad, de mucha pobreza, y eso es lo que está provocando estos ocho polígonos de pobreza que tiene la ciudad. Más la pobreza que tiene la ciudad. Más la pobreza que tiene la ciudad, lógicamente, pero de verdad es impresionante hoy los 300 mil yoneses que viven en la periferia. Tú lo comentabas, como las joyas, pero también al lado está la Jacinto López, luego está San Juan de Abajo, Díez de Mayo, San Francisco, Medina, Los Castillos, Piletas. Hoy son ocho grandes polígonos donde se concentra la mayor pobreza de esta ciudad. Y que nosotros prácticamente nos estamos basando en los datos de Coneval. Coneval te marca seis carencias que tienen los leoneses o que tienen en general en el país una persona para considerar si se encuentra en un grado de pobreza, pobreza extrema, pobreza moderada o una persona vulnerable. Y los seis parámetros que te marcan, los seis marginaciones que te marca Coneval nos doy es precisamente que no tengan acceso a la salud, que no tengan acceso a la educación, que no tengan seguridad social, que tengan pobreza alimentaria, que tengan pobreza en cuestión de vivienda y de servicios básicos. También lo manejan un tema de ingreso. Hoy todos estos datos ya nosotros los tenemos bien identificados. Ya no hay necesidad de ser diagnósticos. Sí hay necesidad, porque esto simplemente nos da una perspectiva general del municipio, pero no nos dice Arnoldo en qué casa de esos 300 mil leoneses, qué casa vive una persona discapacitada. O en qué casa una persona necesita una despensa por pobreza alimentaria. O en qué casa alguien necesita una operación por una enfermedad crónica degenerativa. Ya cosas tan particulares de cada uno de los polígonos no nos lo marca Coneval, no tiene esas especificaciones. Yo y nosotros lo que queremos hacer a través del levantamiento de encuesta con unas tabletas, que lo haremos de la mano con CEDESHU, con el gobierno del Estado que nos ha estado apoyando mucho, es precisamente saber esas particularidades de los leoneses y que el desarrollo de estos ocho polígonos, de estos 300 mil leoneses, vaya en tres sentidos. Primero, que le apoyemos al tema del desarrollo de la persona con el tema de la dignificación, con programas como trae también CEDESHU, los socioeducativos, temas de salud, temas de educación, temas de cultura, deporte, todo lo que va incluido a la persona es en la primera parte que se va a trabajar. La segunda, la familia. ¿Cómo podemos potencializar el espacio donde viven, Arnoldo? Con piso firme, techo, muro, cuarto adicional. Hoy la gran problemática que estamos viendo en los polígonos de pobreza es mucho hacinamiento y mucha concentración de población en casas precarias, con casas de techo, de lámina o de plástico o de basura. Entonces, es precisamente lo que le queremos apostar, la segunda, el tema de familia. Y el tercero, el tema de la comunidad. Esto es parte de lo que hoy anunció el gobernador y también el alcalde. Estos más de 1.800 millones que se van a estar interviniendo en estos ocho polígonos van a ser en obra social. Vamos a ver cómo se les mete pavimentación, electrificación, agua, drenaje, alcantarillado y espacios públicos. Esta es la obra social que se va a hacer en estos ocho polígonos y la intención es darles accesibilidad. Yo creo que el mensaje tiene que ser muy claro de que nos importan y dar accesibilidad a cada uno de los polígonos de pobreza. ¿Están yendo de la mano el Estado, ustedes y la federación? Por supuesto, la federación. Porque luego ya ves que se cruzaban los subsidios, se cruzaban los apoyos y se convirtió en una batalla de clientelas que pueden ser electorales también. Así es. No, mira, la verdad es que hoy sí hay una buena coordinación. El secretario Diego Sinué ha tenido buen vínculo con Cedesol y con nosotros. De hecho, estamos trabajando una propuesta para cómo poder bajar los índices de pobreza que está marcando con Neval. Lógicamente, la federación apoyándonos con sus programas federales como el 65 y más que abonan al tema de la seguridad social o el tema del seguro popular que abonan al tema de que cada vez más leoneses tengan acceso a la salud. Y con Diego, pues hemos ido trabajando en muchísimas cuestiones y ustedes lo van a ver reflejado en estos tres años en la intervención de estos ocho polígonos, cómo se van a ir transformando, cómo les vamos a ir dando accesibilidad. Y un mensaje muy claro de que también cuentan con nuestro apoyo y que no están solos. El municipio de León también pone presupuestos. Me manejaste ya el del Estado, pero ustedes tienen recursos para aplicar en política social. Sí, el alcalde también ya había comentado cuál era la proyección para estos tres años en cuestión de la inversión social que se iba a dar en estos tres años y eran 11 mil millones de pesos. ¿Eso no es el de obra pública? No, bueno, es toda la proyección del municipio, del proyecto de inversión. 11 mil millones de pesos, 5 mil millones que pone el Estado, 5 mil millones que pone el municipio, 2 mil 500 millones Zapal y 2 mil 500 millones el municipio. Y los otros mil millones lo estamos proyectando a nivel federal, que esperemos que sea mucho más, pero esa es la proyección que se está teniendo. Dentro de estos 11 mil se desglosan los 1 mil 800 millones que van a los 8 polígonos, a los 300 millones. Ahí pone 900 el Estado y 900 el municipio, para pura obra social. Más aparte de todos los programas que te comentaba de techo, piso, cuarto adicional, muro, pintura, y ya programas ya en lo particular como becas, despensas y cuestiones de esas, estamos hablando de una inversión histórica y más de 2 mil millones de pesos que se van a estar invirtiendo en estos tres años a los polígonos de pobreza. En cuanto a una medición de resultados o de metas, ¿a dónde quisieran llegar en tres años? Bueno, lo ideal sería sacar a un tanto por ciento, cálculo más o menos de los datos que trae Coneval, que hay 64 mil leoneses viviendo en pobreza extrema. Esa pobreza extrema te marca Coneval que tiene que tener tres carencias. Si un leonés tiene tres carencias, que no tuviera acceso a la salud, no tuviera acceso a la seguridad social, y tuviera pobreza alimentaria, o viceversa, que tuviera diferentes, pero que tuviera tres o más, con eso ya se considera que un leonés está en pobreza extrema. Nuestro ideal es sacar a esos 64 mil millones... ¿En alguno de estos tres indicadores? Así es, sacar a los 64 mil leoneses que viven en pobreza extrema. Es un trabajo muy arduo, de mucha finura, pero la idea es bajar los índices de pobreza que tenemos y de marginación en la ciudad de León. Políticas transversales, Daniel, o sea, lo que tú hagas puede impactar a otras dependencias que no dependan de ti, obra pública, desarrollo urbano, etc., donde también algunas decisiones medio ambiente pueden impactar en la calidad de vida. No, por supuesto. De hecho, de lo que estaba hablando, desde el modelo de intervención de primera persona, segunda familia y tercera comunidad, de lo que te hablé, es prácticamente un trabajo transversal. El número uno, te digo, va a estar participando salud, educación, cultura, deporte. El número dos va a estar participando obra pública, plan, desarrollo urbano. Hoy el alcalde nos ha encargado que intervengamos cada polígono de manera transversal. No quiere ver a ninguno aisladamente trabajando y que estemos haciendo esfuerzos aislados y que no provoquen ningún cambio en beneficio de los leoneses. Yo les puedo garantizar que en este primer año que intervengamos Medina, 10 de mayo y San Francisco, van a ver cómo se van a empezar a transformar. ¿Por qué se eligieron estos tres primeros polígonos para este año? Primero, no, Lorta, comentabas algo de las joyas. Bueno, comentarte que Medina, Medina en su concentración como polígono, tiene mucho más gente que las propias joyas. En Medina hay alrededor de 110 mil leoneses y es el polígono con menos infraestructura, con menos espacios públicos y además con el mayor índice delictivo que se tiene en la ciudad. Es un polígono también de seguridad y por eso estamos entrando por la parte más difícil que así nos lo encomendó el alcalde. Muy bien. Oye, tú coordinas una serie de dependencias como cabeza de sector. Te tocan ahí, no sé, para no equivocarme, coméntame tú cuáles son. Bueno, efectivamente cada dirección general... ¿Es una reestructuración ahora en este gobierno? No, ahorita actualmente está así. No lo hemos reestructurado, se piensan hacer algunas, pero actualmente ahorita la dirección general es cabeza de sector del Instituto Municipal de la Juventud, el de la Mujer, del DIF, soy presidente del comité directivo del tema de FIDOC y algunas otras que manejamos desde la Dirección General de Desarrollo Humano. Toda la atención al tema de la persona, la cabeza de sector es la Dirección General de Desarrollo Humano. Mujeres y jóvenes, que han sido asuntos complicados en León, particularmente el tema de los jóvenes y el de las mujeres en general, en todo el país. ¿Qué metas tenemos ahí o tienes ahí? Bueno, principalmente en este, vuelvo a repetir, en este trabajo transversal que se va a dar, hoy Ricardo Morado, que es el nuevo encargado despacho de la Dirección del Instituto Municipal de la Juventud, trae proyectos donde se pueda dar la inclusión a estos chavos banda, que son los que estamos teniendo más problemáticas, trae un proyecto donde incluye a los jóvenes deportistas, a los matriculados, el tema de cultura, a los emprendedores, pero están poniendo mayor énfasis en el tema de los chavos banda. Se piensa regresar el programa Lobo, ya viene dentro, de hecho, del programa de gobierno del alcalde, y se empieza, puede, se quiere ver cómo se les da una nueva oportunidad a estos jóvenes, que son los que nos están causando mayor conflicto. En este modelo de intervención está trabajando también prevención del delito y muchas otras áreas donde vamos a tratar de poder rescatar a los que se tengan que rescatar y a los que no, pues dar mano dura. Pero eso es encargar el Instituto Municipal de la Juventud con todos los proyectos que ya traen definidos para todas estas áreas. La administración anterior, Eduardo Barotello, presumió mucho esta casa del adolescente, que parece ser que la construyeron, pero no hay presupuesto para operarla. ¿Qué vas a hacer con eso? Mira, primero, yo creo que no solamente es un tema de presupuesto, sino es de estrategia. Yo creo que no puedes aislar a todos los 400 milloneses jóvenes de 12 a 29 años en la 10 de mayo. Yo creo que se tuvo que hacer algo en específico para ese polígono, dejárselos a esa colonia, y para un tema de juventud, dejarlo más centralizado, más estratégico, donde pueda estar atendiendo a la mayoría de jóvenes. Creemos que hoy ese espacio de la casa del adolescente se convirtió en un centro comunitario más de desarrollo social. Todo mundo va, menos jóvenes. Entonces, sí se está rediseñando el tema de la política y el modelo de intervención con los jóvenes, pero es desde una zona más estratégica y más incluyente, y no solamente focalizadas al chavo. ¿Se descarta casa del adolescente? No se descarta, se va a dejar como un área, que ya hay que ocuparla, yo creo que hay que aprovechar la infraestructura que tiene el municipio. No con ese fin, pues. Pero darle otra dimensión. Yo creo que la 10 de mayo, aparte del tema de jóvenes, necesita mucho más atención en otros aspectos, pero sí rediseñar la política del joven desde el centro de la ciudad para poder incluir a los más de 400 mil jóvenes que hay en la ciudad. Oye, y mencionamos que van a adquirir tablets. Creo que ahí andas batallando por la licitación, ¿verdad? No, no tanto batallando. Más bien lo que queremos es comprarlas con el mismo proveedor que los compró el gobierno del Estado, porque el gobierno del Estado compró alrededor de más de 120 mil tabletas. Lógicamente, el costo que le dieron es muy bajo. Nosotros queremos comprar una tableta que más o menos está manejándose de hecho porque necesita ciertas especificaciones, el software que se le va a aplicar para el tema de encuesta. ¿Y sirve ese que se compró para repartir en escuelas? No, sí, parte de eso sí se les instala un software y un programa que nos puede ayudar. Esas tabletas nosotros ya las cotizamos por fuera y nos salen alrededor de 9 mil, 10 mil pesos. Al gobierno del Estado más o menos les costaron 4 mil. Es parecido como un iPad, ¿no? Sí, es parecido como un iPad. Tiene ciertas especificaciones, sobre todo el tema de la carga aguanta mucho la batería, pero lo que queremos es ahorrarnos esa utilidad que ya se llevó la empresa y no estarlas adquiriendo a un costo mayor. ¿Y cómo vas con eso? Bien, 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 vamos. Ahorita por lo pronto vuelvo a repetir los datos. Nuestra base es Coneval. Y en segundo, CEDESHU ya nos está ayudando a encuestar. Ya va a empezar a encuestar en Medina. Ellos ya nos van a estar apoyando en lo que nosotros hacemos, este proceso de capacitación a nuestros agentes de desarrollo social. Y también ya encuestó todo lo que es la periferia con SILAO, todo lo que colinda con SILAO. Toda esa parte también ya está encuestada por parte de CEDESHU. El Instituto de la Mujerestad y todavía Graciela Nieto. ¿Puede que empiezan a hacer cambios? ¿Cómo van las cosas? Bueno, ahorita está efectivamente Graciela. No sé ahí cómo traigan el proyecto, el alcalde, el ayuntamiento, si va a haber algún cambio. Pero también es algo que se quiere potencializar. Creemos que en esta política de inclusión, pues no solamente es al que estaban marginados, sino a todos los sectores vulnerables como adulto mayor, indígena, migrante, mujer, niñas y niños, y jóvenes, por supuesto. Entonces, se tendría que también dar un rediseño al tema de la acción del Instituto Municipal de la Mujer y estar potencializando el trabajo de ellas. ¿Crees que no funciona como está? ¿El tema de género cómo viene? Bueno, el tema de género también es algo que ha comentado el alcalde, ha sido muy respetuoso de eso. Y parte de la política pública, vuelvo a repetir, es de inclusión. El alcalde, ojalá se puedan dar la oportunidad, se ha enfocado mucho en el tema de inclusión a una famosa Carta de Ciudades Educadoras, donde León está inscrito. Es una organización que se fundó en 1990 en Barcelona, que te habla de esta Carta de Ciudades Educadoras, donde varias ciudades de todo el mundo se han inscrito a esta organización. Y lo único, a final del día, te habla de 20 puntos de cómo puede ser una ciudad incluyente. A final del día, Arnoldo, se reduce a cómo puedes disminuir esa distancia que hay de la vida de un leonés a otro. Y ahí incluye, por supuesto, el tema de mujeres y a todos, todos los grupos vulnerables. Y esa política que está diseñando hoy en el tema social va muy enfocada a la Carta de Ciudades Educadoras. Te pregunto una última cuestión. Héctor López Santillana dijo desde campaña, lo dijo aquí incluso, que la cultura iba a ser fundamental para producir integración social, nada más como un tema elitista o de bellas artes, sino también bajarla a otros niveles. ¿Es por tu área que puede ocurrir algo así? ¿Se ha platicado de esto? Así es. De hecho, Carlos María, el nuevo titular del Instituto de la Cultura, efectivamente ya tenemos un proyecto de cómo vamos a intervenir en los ocho, polígonos. Lógicamente, el Instituto de Cultura, los eventos culturales, como tú dices, se ha denominado mucho para un tema, un grupo élite, un grupo muy pequeño. Hoy el alcalde lo que pide es que todo esto lo podamos estar llevando a los ocho polígonos y aprovechar las plazas de la ciudadanía, los centros comunitarios, los espacios públicos, para poder estar haciendo esto. La próxima semana arrancamos con una gira de remolques, que no sé cómo se llama el programa, pero es un programa que lo trae tanto el Estado como el municipio, que van a estar trayendo remolques educadores, creo que se llaman, y trae un tema de lectura y cursos y algunas capacitaciones que van a estar dando estos remolques. ¿Conexión a Internet también? Creo que también trae un tema este de conexión, pero es un programa que vamos a manejar de la mano Carlos Marilla y un servidor, en los ocho polígonos de pobreza de la ciudad, acercándoles todo el tipo de cultura. Lógicamente ya está la proyección con el tema del Cervantino y todas estas cuestiones, empezarlas a acercar como se ha venido también haciendo en las diferentes administraciones. ¿Cómo te encontraste el área? ¿Se piensa que el desarrollo social también es muy utilizado para el tema electoral? ¿Estaba lleno de priistas? ¿Estaba orientado a sectores más priistas de la población? ¿Lo van a modificar ustedes? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hoy lo que el alcalde nos ha pedido es precisamente que no le demos un contexto político. Hoy ya traemos la dinámica de que somos gobierno y atendemos a todos. No queremos generar esa dinámica que se ha venido trabajando mucho en desarrollo social desde hace mucho tiempo en León, de un tema clientelar. Hoy vuelvo a repetir, no vamos a poder lograr esa inclusión al desarrollo de los leoneses si empezamos a etiquetar y si empezamos a ver en qué colonia o en qué polígono nos fue mejor como partido y ahí es donde hay que meterle. Hoy estos mil ochocientos millones no se van a meter donde ganó el partido del alcalde porque fue electo. Se va a meter donde realmente... Quizás donde perdió. Exacto. Realmente se va a meter donde se necesita. Y efectivamente, si perdió, no solamente que no haya votado por él, no creen ya en la política y no han votado ya por nadie. Es un tema de apatía y precisamente lo que queremos es eso, regresar la confianza al ciudadano, incluirlo al desarrollo y por supuesto que todos los leoneses tengan las oportunidades que se merecen. ¿Se estarán presentando evaluaciones de este programa? Sí. ¿Tendrán los ciudadanos manera de saber que las cosas están funcionando, que el dinero se está aplicando o que si no pasó así se va a corregir? Bueno, nosotros vamos a tener también una estrategia con parte del gobierno del Estado donde se van a estar conformando comités ciudadanos. Comités ciudadanos que van a estar apadrinando ciertos polígonos de pobreza y ellos van a estar primero dando seguimiento a los proyectos que están haciendo, validando los proyectos, supervisando las obras y el recurso. Los comités ciudadanos que se van a hacer y que se conforman de 10 personas lo va a integrar alguien de la academia, alguien del sector empresarial, alguien de las asociaciones civiles o organizaciones no gubernamentales, un líder social, cuatro personas que vivan dentro del polígono, un representante de SEDESHU y un representante de nosotros. Este comité ciudadano va a estar supervisando y acompañando el desarrollo de cada polígono. No te vamos a ver brincando a una candidatura de diputado cuando pasen dos años, Daniel. Vas a seguir aquí hasta que esto concluya. Bueno, yo la invitación fue para tres años y aquí voy a estar. Si no, también tiene el partido otra decisión. Pero ahorita lo que nos importa es estar trabajando, entregar resultados, recuperar la confianza y por supuesto disminuir esa desigualdad social que existe en León. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta charla. Sobre todo hoy fue un día ocupado para ustedes con la presentación del programa de gobierno. Daniel Campos Langues, director de Desarrollo Humano en la Administración Municipal de León. Y bueno, seguiremos platicando, ¿te parece? Gracias, Fernando. A ti, como siempre. Vamos a una pausa. Gracias.